Música Soy Santiago Botas de Grupo Botix, la división sin aves es la especialista en ahuyentamiento profesional y control de palomas y otras aves. En esta situación quería mostrar la terminación de un trabajo de colocación de red Translucida. Es una red de poliñeleno con rombos de 5x5 en el Palacio de Justicia del Partido de San Isidro, en el Gran Buenos Aires, República Argentina. Acá se colocó esta red en el techo del Pozo de Ariluz. Acá hay un patio muy grande de 15x20 metros y se convirtió completamente con un solo paño. Este trabajo quedó realizado en una jornada y ya está listo, ya está resuelto. El problema de aves no van a poder ingresar y las pocas palomas que quedaron adentro en dos días van a ser retiradas vivas sin hacerles ningún daño. Y se les va a dejar en libertad en la vereda para que puedan continuar su vida, pero en otro lugar sin ensuciar y sin molestar a la gente que trabaja en estos juzgados. Para más información sobre control de aves ingrese a www.sinaves.com.ar Y va a poder contactarse con nosotros, va a poder ver mucha información, tanto escrita, fotografías de trabajos, videos instructivos, videos explicativos de cuál es el uso y cuáles son las características de cada solución. No solo las redes, sino que también tenemos pinches, erradicadores electrónicos con sonidos audibles, con ondas electromagnéticas, geles, repelentes químicos, líquidos, tanto en aerosol como para aplicar con pulverizador. Y muchos otros sistemas que solos o combinados van a resolver seguramente su problema de plaga de aves. ¡Gracias!